Queridos amigos, es el final del verano 2022, estamos comenzando el mes de septiembre y esa gran reunión minnesotana está sucediendo. Es por ello que el Minnesota de hoy está aquí en la Feria Estatal de Minnesota. Así que ya estando aquí vamos a tratar de dar un recorrido, mostrarles diferentes aspectos importantes dentro de esta Feria Estatal de Minnesota y tal vez algunas recomendaciones, encontrar tal vez a algunos de nuestros líderes y amigos latinos en esta Feria Estatal. Mi nombre es Gustavo Mancilla, en la cámara y en las entrevistas Juan del Valle. El Minnesota de hoy es presentado por Bremer Bank y por los Minnesota Twins. Uno de los espacios que son de los favoritos para muchas de las personas que asisten a la Feria Estatal es este grandísimo display del Minnesota DNR. Ellos cuentan con un estanque aquí en la Feria para mostrar algunas de las especies de peces que se encuentran en los lagos de Minnesota. También acá atrás tenemos la oficina de parques estatales, una oficina que ha estado muy de cerca con la comunidad, tratando de informar a toda la comunidad sobre los beneficios de utilizar, de ser partícipes y de tomar un poco de naturaleza en los parques estatales del estado de Minnesota. La Feria Estatal es parte de la vida misma del estado de Minnesota y cuando hablamos de vida, hablamos de este lugar, el Miracle of Birth Center, el centro del milagro del nacer, donde hay una enorme demostración de la vida misma, nacimientos de animales de granjas del estado. Precisamente en este lugar, el Departamento de Salud de Minnesota ha recomendado a todos visitarlo, por supuesto, pero asegurarse de lavarse las manos una vez salgan de este lugar. Sabemos que los animales podrían tener algunas bacterias. Cada día la Feria Estatal de Minnesota publica algunas de las cuestiones favoritas de la Feria Estatal en las redes sociales, compartiendo formas en las que se pueden celebrar y también mantenerse saludable dentro de estos establecimientos. Asegúrese de lavarse las manos, es un hábito saludable. La Feria Estatal Minnesota State Fair tiene muchísimo ganado alrededor del recinto ferial, en el Miracle Birth Center. Después de visitar los animales, asegúrese de detenerse en una de las estaciones de lavado de manos para mantener sus manos limpias. Más información, por supuesto, tenemos aquí en pantalla para usted. Continuemos con nuestro recorrido. En el Bazar Internacional, la fiesta nunca para. Este lugar es fascinante, más incluso por la presencia de nuestros negocios latinos. Vamos con Juan del Valle. Bueno, aquí estamos con Juan Buscamante y es dueño hispano aquí en la State Fair y le vamos a hacer un par de preguntas. La primera es, usted como hispano, ¿cómo se siente estar aquí representando a su comunidad? Muy orgulloso, ya aquí este es el año número 40 que he concurrido a esta feria, desde 1974 aproximadamente. Pero de hecho, muy orgulloso de traer la representación de mi país, México. ¿Algún tip para futuros negocios hispanos? Bueno, yo no vivo aquí, yo vivo en Los Ángeles, pero me imagino que debe de haber oportunidades amplias y sinceras para las personas que quieran incurrir en algún negocio hispano. De hecho, yo creo que es ahorita el momento más oportuno para hacerlo. Bueno, aquí estamos con el señor Burga para hacerle un par de preguntitas. La primera es, usted como latino, ¿cómo se siente estar representando su comunidad aquí en la State Fair? Orgulloso, pues, porque, bueno, nosotros estamos representando a la comunidad latina desde el año 96, aquí para el State Fair con la música. Y ahora tenemos nuestro stand aquí representando con nuestras artesanías de Ecuador y de Perú, con las artesanías andinas, digamos, ¿no? Y la segunda y última pregunta, ¿algún consejo para nuevos negocios latinos? Bueno, nunca hay que perder la esperanza, no hay que echarle ganas, porque, digamos, una anécdota, por ejemplo, para mí, y para obtener este sitio aquí tuve que esperarme casi 20 años para que pueda calificar para entrar. ¿Valió la pena? Por supuesto, por eso vuelvo y repito que, o sea, hay que echarle ganas, de ponerle fe y con fe de que van a salir las cosas bien. Estamos aquí con Isabel, and what's it feel like to be representing your culture here in the State Fair? Um, I think it's, I think it's just a good idea to show everyone what we have and what Bolivia is all about. Yeah, that's it, that's really all I have. And how long have you been representing Bolivia here in the State Fair? Well, my aunt's been working for like 10 years, but, yeah, just for 20 years we've been representing Bolivia and a lot. Buenas tardes, estamos aquí con el señor Joel Campos, y ¿qué se siente venir a la State Fair? Pues, muy emocionante porque tienes que esperar un año para poder apreciar toda la comida, todos los juegos, y venir en familia, la verdad que es, es muy bonito, emocionante. Estamos aquí a la par del lugar de los Minnesota Twins, y ¿qué significa para usted el béisbol? ¿Alguna experiencia importante? Claro que sí, pues, mi niño está recibiendo clases y le encanta mucho. Todo se conecta, mi niña de 9 años va a la Armstrong Elementary School, y cuando jugaron los Twins con los Dodgers, ella cantó el hino nacional con su escuela, y pues fue algo emocionante, que lo voy a recordar para toda mi vida, la verdad. Buenas tardes, estamos aquí con el señor Manny González, y solo un par de preguntitas. Como latino, ¿cómo se siente estar representando su comunidad aquí en la feria? Pues, me siento muy orgulloso de que en una feria muy americana, haya alguien latino, para que pueda traer, ahora sí, representar a nuestra gente, y darles de comer algo auténtico, y que sientan como en su casa. Segunda preguntita, ¿cuánto tiempo lleva participando aquí en la feria? Ya llevo 12 años en la feria, y lo que he visto, que poco a poco los latinos empiezan a venir a la feria, porque cuando empecé no había muchos, y ya ahorita poco a poco están viniendo, entonces eso me alegra mucho. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Y la última preguntita, ¿algún consejo o deseo para negocios latinos del futuro? Claro, hace falta más comida latina aquí, la mayoría es pura comida mexicana, entonces poco a poco necesitamos más comida latina, para atraer más a nuestra gente, a la feria del estado. Excelente, pues eso es lo que opinan los negocios latinos presentes aquí en la feria estatal, y esto es tan solo un pequeño recorrido, un par de horas en la feria estatal, hoy al comienzo del fin de semana de Labor Day. Si usted viene, por favor, asegúrese de tomar las precauciones para evitar el COVID-19, estar muy cerca de su familia, y disfrutar al máximo de esta que es la gran reunión de Minnesota. Se despide Gustavo Mancilla por nuestro amigo Juan del Valle. Muchas gracias, hasta pronto. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés visitando nuestra página web www.elminesotadehoy.com ¡Gracias!